Buenas tardes, gracias a la organización, gracias por vuestra asistencia. Antes de entrar, quiero matizar una cosa, porque sé que mi presentación no está recogida de una manera expresa, que es insistir en algo que decía Lucía hace un momento. No es ninguna batalla contra las creencias. Tanto es así que una de las primeras experiencias de colaboración que se hace para publicar este Catecismo de la Inmobiliaria Celestial está, entre otros, realizado por comunidades cristianas populares y redes cristianas. También está Europa Laica y luego las plataformas que en aquel momento existían. La de la Mezquita Catedral, ya citada, la plataforma andaluza y la plataforma de Navarra. Por lo tanto, por ahí no vamos. Voy a pasar muy rápidamente la primera parte, porque ya está explicada por Lucía. Ahora, solo voy a tratar de aprovechar de los materiales que ya tengo por ahí, algo que matiza un poco o complementa a lo que se ha dicho. Que es que hasta la reforma de Agnar estaba expresamente prohibida la inmatriculación de edificios dedicados al culto. Ahora bien, esto lo estaba incumpliendo la iglesia por dos mecanismos. Uno, de manera directa, y es el gran conflicto que tienen en Zaragoza, donde las cuatro principales iglesias de la ciudad están enmatriculadas tal cual, esta es San Juan de los Panetes, en 1987. Mucho antes de que se permitiese. Es más, en este caso concreto de San Juan de los Panetes, cuando ya estaba inmatriculado por el Estado. Y esto tiene que ver con complicidades de los registradores y de los jueces, que hacen a los argumentos que ya planteó Lucía, más difícil todavía ese tipo de terrenos. Pero es que hubo otros más inteligentes, como por ejemplo, Monseñor Setién en Guipúzcoa, que lo que hacía era inmatricular un solar en el que se ubica el templo parroquial, y de paso con sus dependencias, jardincillo, etcétera, etcétera. Esto me sirve además para una matización, y aquí le voy a llevar la contraria a Lucía. No hay que pedir listados, no hay que pedir relaciones, no hay que pedir inventarios, hay que pedir las notas simples. ¿Por qué? Porque solo aquí podemos ver qué es lo que hay detrás, porque en el listado aquí nos hubiesen dado en Mendaro un solar, y eso es lo que te da un listado. Claro, si no sabes eso, si no tienes la nota simple, no tienes lo de sus dependencias, el jardincillo, en este caso, los metros cuadrados, y mucha información que es enormemente relevante. Porque, por ejemplo, el San Miguel de Aralar lo inmatriculó, pero de paso, 89.000 metros cuadrados. Claro, claro, te dan el listado de San Miguel de Aralar, y qué bien, pero ojo, esto puedes decir, bah, eso son pastos, es monte. No, no, pero es que la parroquia de Año, en Urbana, se lleva consigo 15.000 metros cuadrados de Urbana. Entonces, ojo a esto, lo de los listados, en ningún caso, notas simples. Que además, los registradores suelen intentar que cuele el listado. De hecho, nosotros, en las informaciones que tenemos, en algunos casos, nos han dado solamente listados. Me paso todo esto, que ya está perfectamente explicado. Una matrización a la reforma de Aznar. La reforma de Aznar, además de ampliar las posibilidades de inmatriculación de la Iglesia, viene a encubrir las ilegalidades que venía cometiendo la Iglesia, como acabo de explicar. En el 15 desaparece, y también es importante, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que califica las inmatriculaciones de violación continuada y masiva de los derechos garantizados. Claro, esto es enormemente importante también, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le obliga al Estado español a pagar una indemnización de 615.600 euros, que lo pagamos entre todos y todas. Pero con un agravante adicional, que como no entra en el fondo, esa ermita sigue quedando en propiedad de la Iglesia. Pero como no se han protegido los derechos del titular que tenía esa finca, se tiene que pagar esa indemnización. Después de 20 años de litigio. Claro, a ver quién aguanta 20 años de litigio. Bien, y aquí es donde empezaría un poco la parte, vamos a decir, más novedosa con respecto a lo que ya se ha dicho. La respuesta, bueno, esto era tan oculto que nadie, nadie, nadie sabía nada de un proceso que llevaba ya, ¿cuántos salen? 50 años. 60, 50. Por casualidad, en el 2007 se descubre la inmatriculación de la parroquia de Santa María de Tafalla. Un amigo nuestro, que es de estos hombres que revuelven archivos y papeles viejos y tal, se encuentra con eso. Claro, le llama mucho la atención y empieza a mirar y resulta que todas las demás iglesias de su pueblo y las del San Juan, San Martín, una serie de pueblos de alrededor, se da cuenta que están inmatriculadas. Rapidísimamente se constituye la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Y, y esto es importante, a finales de ese primer año ya se celebra una primera asamblea de alcaldes y concejales. Esto es enormemente importante en nuestro caso, porque ha sido la palanca que ha permitido tirar para adelante el protagonismo de alcaldes y concejales. Han sido más de ayuntamientos, más de 200 ayuntamientos y concejos los que se han adherido a la plataforma. Y esto es un respaldo que en un momento determinado nos permite mirar al futuro con mucho optimismo. Esa es la foto de la primera asamblea. Ya desde 1900, desde 2008, tenemos la gran baza, que es que, porque no se dieron cuenta de lo que hacían, el Ministerio de Justicia remite a la Presidenta del Parlamento la información de 1087 bienes que son los inmatriculados entre el 98 y el 2007. O sea, solo de nueve años, de los 60 que ha durado el periodo de inmatriculación. ¿Por qué desde el 98 al 2007? Bueno, porque estábamos aprendiendo y entonces pensábamos que esto empezaba en el 98. Luego hemos visto que antes del 98 hay otro tanto o más inmatriculado. Por lo tanto, reafirmo lo que decía Lucía antes de, como mínimo, el 78. Porque también habría que pensar lo que puede haber inmatriculado del 46 al 78. Hasta el 2007, porque se pide a principios del 2008. O sea, que no... Entonces, tenemos pendiente un montón de años por conocer. Bueno, no va a ir pasando cosas. Simplemente hacer referencia a esta publicación, que es la que nos permite dar a conocer esos 1087 bienes inmatriculados en detalle, pero además una serie de artículos y de reflexiones sobre el tema. Segunda Asamblea de Alcaldes y Concejales. Y en el 2010 empezamos a hacer una cosa que ya se ha convertido en tradición y es que a final de año siempre vamos a llevarle carbón al obispo. Con un mensaje muy claro. Mientras haya apropiación, os traeremos carbón. Y ahí seguimos. En el 2012, el Pleno del Parlamento aprueba una resolución donde, claro, hablábamos de inventario, cosa que no haríamos ahora, efectuar la defensa jurídica del patrimonio, promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 206 de la ley hipotecaria. Una experiencia que hemos secado de todo lo que hemos ido trabajando hasta ahora es que hay que huir de una tentación que suele ser recurrente, que es de intentar meter en una propuesta parlamentaria o municipal todo. Y últimamente lo que estamos haciendo es una propuesta sencillísima que es pedir los datos, una sencillísima que es que no haya ninguna inversión pública en bienes privados sin conocimiento previo del Parlamento. O cuestiones así muy concretas que permiten una negociación más fácil, porque si metes mucho, es más fácil encontrar que con tal punto. En esta, por ejemplo, con el tema de inconstitucionalidad, tuvimos problemas con el PSOE. Últimamente ya el PSOE está votando nuestras propuestas todas a favor, porque las hacemos de una manera que... Pues miren, chicos, lo que hacemos es esto, pedir. Se ha producido en el Parlamento de Navarra hace muy poco, en el Ayuntamiento de Pampona, etc. Bueno, siguen las asambleas, nuevas propuestas ante el Parlamento. Y aquí hay una cosa en la que tal vez merezca la pena detenerse un poco, que es que el Ministerio de Justicia, a diferencia de lo que había hecho unos años antes, responde que no dispone de datos de las inmatriculaciones. ¿Cómo es esto? Si hace unos años lo ha entregado. Bueno, luego veremos que evidentemente, cuando decía el Ministerio no dispone de datos alguno relativo a la inmatriculación, estaba mintiendo. Otra cuestión que cada día va teniendo más importancia en nuestra experiencia es la movilización ciudadana. Empezamos casi exclusivamente con el tema del regalarle carbón al arzobispo, pero últimamente vamos viendo cada vez más oportunidades. Una de ellas fue cuando en Pamplona se celebraban las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia y aunque nos enteramos prácticamente de víspera, pues con esto de las nuevas redes y todo esto, conseguimos juntar unas 300 personas que protestamos ante el hotel donde estaban. O bien, una concentración también numerosa para denunciar un caso, este era el tercero, luego ha habido un cuarto, de inmatriculaciones que terminan en desahucio. O sea, no solo se quedan, se apropian de las casas del cura, sino que al final a la gente que está viviendo ahí se producen desahucios. Y en este sentido, frente a una opinión que a veces oímos, pues si es la casa del cura, será la casa del cura. Pues no, porque también existía la casa del maestro y cuando el maestro dejó de vivir ahí no pasó a ser del Departamento de Educación o la casa del secretario y cuando el secretario ya no vive ahí, esa casa vuelve a ser del pueblo. La casa del cura, que además en prácticamente todos los casos han sido mantenidas o bien por los propios inquilinos o bien por el ayuntamiento, resulta que son del arzobispado, que aprovecha siempre que puede para venderlas. Y eso ha dado lugar a situaciones prácticamente de insurrección anticlerical por parte del pueblo hasta el punto de que han llegado a tapiar con un par de tablones la iglesia hasta que no les devolviese la casa del cura. Esto tiene que ver también con algo que ya se comentaba, la catedral obligaba a dar la voluntad. Oiga, mire, si es voluntad no es obligatorio. No, no, pero es que si no hay voluntad no hay entrada. Se consiguió que sacase tique, que diesen tique de entrada, vale. Entonces se les denunció por no hacer referencia al IVA. Y ahora tenemos pendiente, el siguiente paso se ha hecho ya una pregunta parlamentaria al Departamento de Hacienda porque ahora pone un IVA incluido. Pero ¿cómo? Si sabemos que está exento. Porque, por lo menos en Zaragoza, que han hecho antes que nosotros esta experiencia, ponen IVA cero. Bueno, en cualquier caso, sea IVA cero o IVA exento, lo que no hacen en ningún caso es declararlo. Que aunque esté exento deben declararlo. El 16 de diciembre hemos hecho la última Asamblea Municipalista y esta es la última concentración llevándole carbón al arzobispo. Los Reyes, Olenchero, esta es una foto de la última, bueno, en este caso de las últimas, porque han sido tres concentraciones ante el Palacio Arzobispal con el último desahucio de la Iglesia. Bueno, a nivel del Estado ya había habido colaboraciones, primero, bilaterales, Mezquita, Catedral de Córdoba, Plataforma de Navarra, que se dirigen al Ministerio de Justicia, o, y aquí ya aparecen, Europa Laica y Redes Cristianas buscando 50 diputados y senadores que nos permitiesen presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del 15 que permitía la amnistía registral. Lamentablemente, no hubo forma de encontrar 50 diputados y senadores. Pero, esos antecedentes de colaboración culminan cuando a finales de 2016 se constituye en Pamplona la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, que para poder llamarle de una manera que no parezca la letanía inmensa, la llamamos simplemente Recuperando. Y en Recuperando en este momento, pues se han ido agrupando bastantes plataformas o bien territoriales o bien temáticas. Las redes cristianas, comunidades cristianas, Europa Laica, de muy distinto carácter, y bueno, pues en ese sentido seguimos creciendo y esperamos que en un tiempo, y aquí lo del tiempo hay que tomárselo con tranquilidad, porque la referencia temporal de nuestro adversario es la eternidad, o sea que tranquilos. La última ha sido la de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, muy joven, pero muy activa. Y otro tipo de líneas de trabajo ha sido, por ejemplo, la presentación en febrero del 17, de dos iniciativas en el Congreso de los Diputados. Una para pedir, fijaros, el listado, si nos sigue colando, de los bienes inmatriculados, ahora diríamos la nota simple de los bienes inmatriculados, y otra, que el Congreso de los Diputados inicie un procedimiento de estudio de la situación generada tras las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es la vía que a nosotros nos parece más compleja, pero más válida de cara al futuro. Buscar una legislación que califique los bienes de Derecho público, los bienes públicos, como tales, y que eso sean inembargables, intransferibles, etcétera. Y que eso sea un bien de dominio público ¿de quién es? De dominio público. Entonces, una figura de ese estilo permitiría que la Iglesia pueda mantener el culto allá donde se viene realizando, pero que no sea la propietaria, lo cual le viene muy bien luego para vender. Están vendiendo ya Iglesias y ermitas, porque claro, el tema es, bueno, o venden o las dejan hundirse. cualquiera de las dos alternativas es bastante lamentable. Ahí estábamos presentándonos. Pero hemos hecho también otra cosa que es aprovechar la presencia del ex presidente del gobierno, del ex ministro de Educación y Cultura y del comisario europeo en Palencia a primeros de este año para hacer la apertura del año europeo del patrimonio cultural y además de la concentración quisimos entregarles los libros y un comunicado al presidente. Nos dijo la Policía Nacional que era imposible, que no se podía autorizar eso, pero teníamos un plan B y es que había un concejal de Palencia y un diputado de la Diputación de Palencia que estaban invitados. Entonces les dijimos oye, meteros por ahí a ver si podéis vosotros hacer algo. Claro, ¿qué ocurrió? que tuvimos la fortuna de que los dos medían más de 1,90 y al llegar arriba en vez de decirles ustedes aquel rincón que son de los malos los confundieron con seguridad y les dijeron póngase aquí uno a cada lado de la puerta con lo cual uno entregaba lo que pretendíamos y el otro lo iba grabando y así conseguimos nos dijo además el ministro que él ya conocía ese libro que lo había leído cosa que a este aprovecharon para decirle y usted como registrador de la propiedad ya debería saber algo de esto el que no se enteró de nada fue este húngaro que además luego nos dijeron que era este toma derecha esto no lo he cambiado pero bueno perdonad que me parece que me ah no bueno aquí hay un despiste ya te mandaré corregido esto porque claro esto es copia y pega de otras entonces se ha colgado ahí lo de la rango para terminar y para si es posible abrir un poco de debate qué es lo que se podría hacer yo plantearía un par de ideas que además son las minas que presente en una de las primeras interparlamentarias que se celebró en Pampona constitución en este caso de una plataforma cántabra abierta e inclusiva para la recuperación del patrimonio matriculado por la iglesia católica y más en concreto identificar un núcleo de personas dispuestas a tirar adelante con la iniciativa esto es lo más importante y basta con dos o tres personas no hace falta pensar en que hacen falta 20 ya se irá agrupando pero lo que sí hace falta es eso dos o tres personas lo digo esto sobre todo por la experiencia de la comunidad autónoma vasca donde ha llegado a haber reuniones de treinta y tantas personas reuniones además en las que había de las tres provincias había de distintos partidos políticos había cristianos había laicos o sea tenía un perfil suficientemente diverso como para esperar que eso funcionase y hoy no hay una plataforma en la comunidad autónoma vasca precisamente por esto porque no hay un pequeño núcleo que lidere y tire para adelante porque luego tampoco es que hay tantas tantas cosas que hacer esto con con meter en el caso de esos dos o tres más implicados diez horas al mes se pueden hacer cantidad de cosas o sea que segundo buscar relaciones e implicaciones con fuerzas políticas y sociales con grupos laicos con cristianos de base con historiadores historiadores locales y en general con personas sensibles con el tema para ir agrupando y ir creando ese caldo de cultivo definir un plan de trabajo básico para lo que resta de año y eso significa oye de aquí a final de año que podemos hacer intentar agrupar a doce y media de personas haber estado con este partido con este partido con este partido bueno pues con poquico más ya está hecho ese plan pero es que sin plan en la mayoría de los casos no se hace nada con plan a lo mejor se hace la mitad pero bueno se ha hecho la mitad una vez que se haya consolidado mínimamente esto presentar la plataforma a los medios de comunicación que se sepa porque a través de este mecanismo también hay gente que se acerca y establecer relaciones con la coordinadora recuperando a vuestra disposición como coordinadora para echaros una mano para solventar dudas para lo que os dé la gana y esto por ejemplo con la experiencia de Asturias ha sido enormemente enriquecedor porque en este momento Asturias ya es uno de los que aporta aunque ha estado durante unos meses casi un año pidiéndonos apoyo hemos ido tres veces hemos estado en reuniones con ellos etcétera en este momento tiene ya una fuerza suficiente como para funcionar autónomamente y para enriquecer al conjunto y luego la otra línea de actuación sería el conocimiento de los bienes inmatriculados entonces promover allá donde se pueda Parlamento de Cantabria ayuntamientos que se recabe de los registros de propiedad las notas simples de los bienes inmatriculados aquí ya lo al amparo durante la licencia o desde 1978 no es cuestión de discutir eso estudiar los casos suministrados en el caso de que se consigan porque claro como habéis visto en algún ejemplo de eso de la nota simple estudiarlos da mucha miga pero es que además si esto se relaciona en Navarra hablamos de catastro en vez de de IBI pero con inventarios municipales con archivos locales se puede tener un conocimiento mucho más importante de todo este tipo de cuestiones y evidentemente difundir esa información porque uno de los problemas más graves es que la gente no sabe lo que está pasando con todo esto claro en una tertulia que tuvimos en la SER en la que estaba Barrio Canal que es el secretario económico de la conferencia el economo como lo llaman de la conferencia episcopal en definitiva la autoridad económica de la conferencia episcopal reconoció que podría tratarse de entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones en el estado nosotros además pensamos por el contexto en el que lo dijo que se trata sólo de las inmatriculaciones posteriores al 98 o sea que tranquilamente podemos doblarlo claro si estamos hablando de ese número de bienes y cada uno de los bienes son la mercita de Córdoba la girela de Sevilla la catedral de Zaragoza la de Pamplona el prerománico de Asturias ¿qué valor tiene eso? nosotros titulamos el primer libro escándalo monumental pero es que es cierto es ciertamente un escándalo monumental bueno y a partir de aquí ah bueno aquí hay una especie de guión que ahí lo tenéis por si alguna vez os interesa para en un momento determinado decir oye pues ahora vamos a mover una moción para recabar esto para proceder a la inmatriculación a nombre del ayuntamiento de los bienes que puedan seguir estando inmatriculados porque a pesar de todo aún sigue habiendo bienes y hay algunos que son especialmente sensibles y que merece la pena tenerlo en cuenta no cubrir gastos corrientes ni subvencionar obras ni promover bueno Alzelanes es una figura muy típica de Navarra que significa trabajo comunitario para y se han valido de esta figura para retejar la iglesia para arreglar el muro del cementerio claro quien dice ¿y cómo no vamos a arreglar el muro del cementerio? bueno vale si es del pueblo sí pero si es privado porque hay cantidad de cementerios inmatriculados y en nuestro caso viñas frontones bueno en definitiva que podríamos intercambiar material que os pueda servir en un momento determinado para hacer para hacer vuestro trabajo bueno es que yo tenía un par de de comentario y preguntas ahora que te he escuchado primero lo que dices del listado corrígeme si me equivoco pero el problema que tenemos es que hay que ir pidiendo uno a uno es decir claro la nota siempre no está toda la información pero alguien que va yo me pongo en un municipio que quiere un municipio andalucía que quiere empezar con averiguar sobre este tema alguien que se hace una plataforma etcétera va al registro y sobre qué pides la nota simple o sea tienes que sobre uno a uno porque si tú vas y dices con esta redacción recabar del registro de la propiedad las notes simples de los bienes inmatriculados desde 1978 por la iglesia católica a mí es que lo que me habían dicho es que cuando se intentaba hacer así te decían en los registros que no, no, no que le dijeras que es bien y entonces cuando tú o sea que le digas el bien con nombre y apellido y te da la nota simple por eso es lo que siempre vamos o lo que estábamos hablando con Antonio Manuel el de pedir el listado de bienes sentos de ir para tener una idea bueno, está en esto y luego por las características más o menos intuir y a través de la institución empezar a preguntar ya uno a uno o sea al menos en Andalucía sí que no han dejado pedir o sea cuando se han ido al registro así le han dicho que no que le digan los nombres y apellidos por así decirlo bueno aquí hay que hacer ya lo he comentado antes una referencia a la complicidad con la iglesia por parte de muchos registradores de la propiedad pero lo que puedo asegurar es que en la primera petición que hizo Navarra que no se hablaba de notas simples la mayoría de los registros de la propiedad entregaron las notas simples sólo dos de ellos entregaron relaciones y posteriormente en los casos de los ayuntamientos en los que se ha pedido con este texto los cinco casos que hay en este momento porque esto se aprobó en diciembre se ha ido moviendo se han empezado a recoger todos ellos han entregado las notas simples además el último que llegó antes de ayer es que en la relación nuestra había doce es decir del 98 al 2007 había doce inmatriculaciones pero lo que nos han entregado es otras 15 anteriores al 1998 entonces claro eso pero si si y en un momento determinado no solamente hay registradores que contestan a las notas simples dando listados hay registradores que han contestado diciendo que no hay ninguna inmatriculación en su registro cuando luego investigando se ha descubierto que si hay de hecho en este momento la agrupación arabonesa que es Muel tiene un litigio presentado contra un registrador que habiéndole pedido la nota simple de un bien concreto por tres veces negó su existencia luego dio la casualidad de que para ponerlos en feo un concejal del PP en el ayuntamiento de Zaragoza sacó la nota simple diciendo como que eso no está inmatriculado aquí está poniendo en un brete al registrador que por tres veces había dicho que no que además curiosamente San Juan de los Panetes que estaba inmatriculado previamente por el Estado y que bueno hay un lío increíble porque el Estado la ha exigido el reconocimiento hay un acto notarial donde el arzobispao admite que va a retirar esa inmatriculación pero hoy sigue inmatriculada entonces bueno meterse en ese barro es terrorífico pero desde luego algún alguna presión hay que seguir haciendo para que eso se consiga de hecho se va consiguiendo porque de la respuesta anterior que he dicho que el Ministerio negaba que existiesen datos en la última respuesta que existe por parte del Ministerio a bueno el escrito que presentamos nosotros pidiendo el listado se convirtió en dos PNL una que presentó Podemos y una que presentó el PSOE había ido primero la del PSOE le pedimos desde la coordinadora recuperando a Podemos que retirase la suya para que no se liase la manta la retiró la del PSOE que fue manipular nuestro escrito en una parte y en la otra copiar textualmente nuestro escrito ha tenido una respuesta final en la que el gobierno se compromete a hacer un estudio bueno no está mal de decir que no tiene nada a comprometerse a hacer un estudio y de hecho en este momento estamos realizando gestiones para hacer una nueva ronda de reuniones con los grupos parlamentarios en Madrid para ver cómo se concreta eso del estudio porque si no y ahora con mayor razón claro si resulta que el solicitante es el partido en el gobierno oigan mire entreguelo y punto eso déjese de estudio yo quiero también he tenido por ahí anotado que se se me había olvidado para que quede claro que si es verdad que es un escándalo todos los bienes inmatriculados como se ha dicho antes casas viviendas de todo tipo aún así la iglesia los templos de culto tampoco tiene que ser obvio porque podemos pensar como bueno pues la iglesia pues bueno es obvio que pertenezca a la iglesia con mayúsculas pero es que aún en esos casos no tiene por qué así es decir el edificio que se construye ni que tiene una finalidad de culto eso no tiene por qué implicar que sea propiedad de la iglesia no solo porque hay muchos casos en los que por ejemplo esa iglesia de ese pueblo se construyó con dinero de toda la gente del pueblo y es un bien obviamente público sino porque hay también por ejemplo en el parlamento de Andalucía el salón de pleno donde se realizan los plenos es una iglesia el edificio en conjunto es un antiguo hospital y en la capilla del hospital es donde hacemos el salón de pleno no una iglesia desacralizada en este caso es un edificio una iglesia tiene su altar con su retablo con todas sus pinturas su altar dorado y demás pero es una iglesia que pertenece a todos los andaluces y quiero decir que ni aun en ese caso tienen justificación para hacer lo que han hecho bueno no sé si es que me ha apropiado no tengo el pida por si acaso bueno quería comentaros que aquí estuvo Isabel Muñoz que es un diputado de Podemos por Palencia en Castellan y nos contó la anidota de que quisieron hacer alguna operación dentro del casco histórico de Salamanca y se pusieron en contacto con la UNESCO y con una sección que debe llevar la vigilancia del patrimonio trajeron a Salamanca representantes echaron un vistazo y después les debieron contestar a quienes pretendían hacerlo precisamente que era una especie de monasterio que querían plantar dentro del claustro alguna modernidad que prohibía hacer eso prohibía hacer eso y desde entonces contaba la anidota que ella era persona non grata pero se había salvado de yo no sé si se puede hablar con con la UNESCO con quien lleva esa sección para que tenga más vigilancia no sé ahí claro depende mucho la importancia del bien pero la experiencia nuestra es que hay que tocar todas las teclas claro si estamos hablando de la casa del cura de Yesa y del desahucio pues a lo mejor la tecla que hay que tocar es la PA de hecho no sé si habéis visto en la concentración que había de esto está una pancarta de la PA y la pancarta nuestra si vas a una pequeña ermita posiblemente lo que haya que tocar será a los responsables de patrimonio cultural del gobierno de Navarra decir oye que se está hundiendo y que esos señores o habrá que tocar al ayuntamiento para decir oye que estos les tenéis que meter un apremio para que hagan frente al deterioro de ese bien público que es de su propiedad y que además si no lo hace lo va a hacer el ayuntamiento a su costa y además la multa correspondiente la diversidad de caminos que se pueden abrir en cada momento son enormes el tema es eso un pequeño núcleo que asuma la responsabilidad de plantar cara con este tipo de problemas yo quería saber cómo hacen esas inmatriculaciones quién lo solicita cómo lo personaliza muy fácil va el secretario del arzobispado correspondiente con el taco normalmente van con con varias certificaciones en la que como decía antes el obispo dice esto es mío desde tiempo inmemorial y por posesión pacífica firmado el obispo lo presenta en el registro de la propiedad y con eso el registrador hasta el 2015 hacía una inscripción a favor de la iglesia católica y de hecho a ver dónde está bueno aquí no se ve pero en la nota simple pone abajo por inmatriculación o sea el el motivo ojo y estamos hablando de inmatriculación cuando se trata de un bien propiedad de la iglesia que es por compraventa por herencia por donación ahí no decimos nada nos estamos refiriendo a aquellos bienes que la iglesia ha inscrito a su nombre por este procedimiento es por eso que comentaba al principio lo de que equiparaba al obispo con los notarios porque no se necesita un notario o sea el obispo hace como dice el papelito esto es mío y con eso lo registra y nadie te pedía más explicaciones porque como si fuesen escrituras si si me voy a preguntar una obviedad pero vale muy bien vos estás de acuerdo que esos bienes que inmatriculan a la iglesia no alguno de ellos puede estar demostrado que no forman parte de la iglesia pero de quién de quién legalmente formanían parte bienes públicos bueno esto es bien vamos a poner una ermita una iglesia un solar quién realmente es el dueño porque entiendo que vienen de sitios proceden de sitios que no tienen nada que ver por ejemplo entiendo por ejemplo una ermita que el legítimo dueño se la han construido entre todos los vecinos sería la junta vecinal no tienen nada que ver con un solar que tiene en particular la iglesia vamos a ver primero quiero aprovechar para meter una cuña con el tema de la propiedad porque es importante también en la medida que la iglesia católica es una institución completamente jerárquica en última instancia la propiedad la propietaria de todos estos bienes es el Estado Vaticano no se nos olvide porque al final la parroquia depende del arzobispado el arzobispado depende y al final quien manda es el Estado Vaticano con respecto a la otra parte en Navarra tenemos una experiencia de propiedad que en este momento sigue siendo normalmente importante aunque haya dejado de ser una sociedad rural etcétera que son los comunales los comunales no son de nadie no son del ayuntamiento son del pueblo pues algo de ese estilo es lo que estamos intentando diseñar para impulsar una iniciativa legislativa que califique todos estos bienes como bienes de dominio público cuya característica fundamental sería eso que son imprescriptibles inembargables etcétera que no se pueden hacer negocio con ellos que tienen además una condición de uso de respetar el uso que tradicionalmente se viene dando y además esto tiene una referencia que tenemos que estudiar mejor que es un convenio establecido entre Salazar el dictador portugués con el Vaticano que establece este tipo de propiedad para los bienes de la Iglesia Católica o para los bienes usados por la Iglesia Católica y que en Portugal tienen una calificación de dominio público esto además creemos que vamos a tener una cierta ventaja porque hasta los mismos creyentes más conscientes reconocen que la Iglesia además se ha acabado que eso de que la Iglesia que todo el pueblo es católico y todos los del pueblo son feligreses y todo eso se ha acabado entonces claro si a eso le unimos lo inmenso de lo que ha acaparado es que es imposible sostener eso entonces la Iglesia está iniciando ya procedimientos cada vez más descarados para desprenderse de evidentemente en modo de aquello que le está dando mucho dinero pero para desprenderse el caso más precioso y en ese caso sí que inmatriculó ruinas fue en la construcción del pantano de Itoiz lo que hizo la Iglesia fue inmatricular todo ruinas cementerios tal y luego pasar por caja indemnizaciones un millón un millón seiscientos mil euros de indemnización a la Iglesia por todo aquello que había inmatriculado claro suelen argumentar es para mantener ese patrimonio joder como lo vas a mantener si está condenado a ser anegado es para mantener el culto que culto vas a hacer en una Iglesia que ya está inundada no importaba lo que importaba era un millón seiscientos mil euros bueno me he ido por los terrestres una segunda pregunta que viene ya en colación por eso mismo realmente se tendría suficientes vamos a decir pues suficientes presupuestos para mantener ese patrimonio que sería comunal como como dices porque entiendo por ejemplo que si es un bien comunal no se podría meter a mantenerlo pues una una entidad local un ayuntamiento o si, si, si al menos en nuestra en nuestra regulación hay un artículo expreso del reglamento de la ley de haciendas local no de la ley de administración local el 110 además que dice expresamente que una de las responsabilidades de las administraciones locales es el mantenimiento de cobro etc de los bienes de dominio público sí, claro pero aquí ya estoy dependiendo de otra no, no, no pero esos pasarían a ser de dominio público y por lo tanto sería responsabilidad ojo municipal regional estatal y ahí ya viene la política claro si se trata de la casa del cura que se está medio hundiendo pues posiblemente el ayuntamiento diga oye pues si se hunde que se hunda que le vamos a hacer no pasa nada o si es una ermita que carece de valor artístico histórico cultural etc pues el propio pueblo podrá decir oye no, no vamos a arreglarla porque ahí es donde hemos ido desde crío siempre y para nosotros muy bien o si dicen oye no, mira no preferimos tener una empleada para temas de género que no meter ese dinero ahí bueno pues pues eso es la política en el caso de Andalucia la ley de patrimonio histórico andaluz que vamos establece y fija muy bien todas las cuestiones en cuestiones todos los asuntos relativos al patrimonio desde el trasvase de competencia sí que dice muy claro que la Junta tiene que tiene la obligación por ley de conservar restaurar tutelar preservar etc todos los bienes que están por decirlo rápido protegidos ¿no? protegidos en los catálogos que son bienes de interés cultural etc y claro hay bienes de este tipo que están en manos privadas de la iglesia o de particulares ¿no? y en este caso tienen la la obligación por ley de asegurar y garantizar su conservación otra cosa es que el gobierno Andaluz no lo hace porque no destina dinero a cultura pero eso es otra cuestión ¿no? si hay voluntad política sí puede hacerlo perfectamente bueno yo vine aquí porque mi que veníais de Navarra y Andalucía y digo Cantabria no está representada no está aquí el señor que ha hecho y ya ha hecho bueno en Cantabria también hay algunos problemas de esto completamente yo he recogido algunos uno viene desde el año 1956 que es la casa electoral de Esquinaba que finalmente después de un juicio en 1956 la audiencia policial decidió que pertenecía al obispado luego ya está el tema que os he comentado de las estrellas que están las estrellas de Marlos están siendo reclamadas por el obispado también y están en litigio y lo que quería porque he visto que en Navarra he estado leyendo un poquito habíais hecho una ley o algo así para conocer las reculineraciones que había habido en Navarra o bueno eso lo tengo entendido y porque por ejemplo aquí pasa como pasa en Andalucía aquí sí tú vivas al resto de la propiedad y no dices completamente nombres apellidos bueno casi te piren ahí hasta la fecha no te van a dar nada porque yo estoy acostumbrado a ir a registro de la propiedad aquí sobre todo de Santander en varios registros de la propiedad de nuestra y de la ciudad de Santander y es que es muy difícil que te den una nota simple sin que lleves algo muy 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 concreto no te lo van a dar no te lo van a dar en ningún sitio de hablar tres que yo conozco otros registros de la propiedad que yo conozco que están en Castela que están aquí al lado del ayuntamiento no hay manera de ver incluso a veces pides una amiga siempre y te dicen no es que me falta un dato y no te lo puedo dar aunque sea una oportunidad tuya o que esté a punto de vender sea una propiedad vecina tuya que está a punto de vender si quieres saber si por ejemplo si tiene una biblioteca o pues que y no no te la dan tenemos ese problema que yo creo que es el mismo que tú contabas que pasa en Andalucía y por ejemplo en Navarra yo tengo entendido que el parlamento había solicitado a través de una ley los registros inmatriculados que había habido no solo no solo en Navarra sino que bueno creo que aquí tengo el país vasco Aragón Canarias y Baleares también había solicitado una ley para saber los que estaban inmatriculados yo quería saber en vuestro caso respecto a esta ley si si habéis obtenido alguna respuesta que que es lo que ha sucedido si si lo conoces y también ya para finalizar en el caso completo de Cantabria que es por lo que yo más que nada he venido aquí porque veía que Cantabria en las palabras representadas en el municipio de Torravega Torravega puede que está representada en el ayuntamiento de Torravega solicitó hizo una una moción para que a través de la comisión de urbanismo se dijera que en el municipio de Torravega que había inmatriculado la iglesia yo no sé cómo quedaría finalmente esta moción supongo que no habrán hecho caso mismo pero bueno prácticamente lo que yo quiero preguntaros a vosotros es en el caso de Navarra respecto al parlamento de Navarra si se hizo esta disposición de ley y que resultados ha tenido si al final se hizo si se rechazó o que sucedió con ello si vamos a ver en el caso del parlamento de Navarra en el año 2008 y fue curioso porque fue por el trámite más increíble un parlamentario dirige un escrito a la presidenta del parlamento solicitando los bienes la presidenta del parlamento se dirige a la dirección general de registros y del notariado al ministerio de justicia y en tres meses quitando un registrador que se hizo el remodón estaban todos los datos entregados 2009 perdón 1998 a 2007 en el 2016 se vuelve a plantear la demanda de los bienes y es cuando contesta es la contestación que ha salido ahí el ministerio de justicia no dispone de entonces con posterioridad a eso ha habido dos experiencias una concreta de la comunidad autónoma vasca y otra de aragón donde en vez de dirigirse al ministerio de justicia se han dirigido al decanato de los registradores o de los colegios de registradores de la propiedad en el caso de la comunidad autónoma vasca entregaron los 500 y pico bienes inmatriculados aunque como he dicho hay algunos que dicen que no hay ninguno y es un tema que está pendiente de investigación y en el caso de Aragón acaban de recibir la información de los 2023 bienes inmatriculados desde el 98 al 2015 y ahora están tramitando en el Parlamento otra para conocer para pedir los datos del 78 al 98 por lo que hace referencia a los ayuntamientos hasta hace relativamente poco tiempo era una cuestión que teníamos un poco retenida para ver si daban fruto las gestiones a nivel provincial y entonces no meternos en más líos pero cuando vimos que la respuesta del ministerio era negativa empezamos a lanzar también eso y además teniendo en cuenta que también era una campaña que habíamos lanzado desde recuperando a nivel estatal y las respuestas se empiezan a recibir de los ayuntamientos que van solicitando este tipo de cosas el problema es que dentro de la burocracia de los ayuntamientos aunque como es el caso de Navarra para que os hagáis una idea entre los 20 ayuntamientos mayores de Navarra UPN que es el PP floral tiene la alcaldía del 16 y el PSOE tiene la alcaldía del 19 todos los demás son de esa mala gente que ha apoyado a Pedro Sánchez pues de esa mala gente entonces a pesar de que tenemos un panorama de autoridades locales muy 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 favorable luego les puede el día a día y hay que estar detrás de ellos y venga ya habéis aprobado esto y bueno una de las cosas que se aprueba con la adhesión es que aporten pela para el funcionamiento de la plataforma pues hay que ir que este año si os ha pasado pues venga pero bueno pues es una de las tareas de la plataforma pero si se consigue información el santo conoce el señor doctor si y yo con esto como ya ha sido un poco tarde agradeciendo a los invitados le contesto a ti yo quisiera hacer una pregunta si, si, si le contesto que me iba a ir y con usted acabamos le contesto ahí un capito que no podía dar esa información pero yo creo que hizo la pregunta no de la manera que ha propuesto Andrés y por eso voy a intentar hablar con ellos para que lo planteen de distinta manera y aquí saco la segunda derivada que es lo que han dicho ambos que depende del sesgo político y de la intención que tengan cada uno de estos en Santander me lo creo perfectamente que te hayan rechazado en Torladeguas si lo presentan de otra manera ya veremos pero creo que hay que intentar eso le contesto en concreto eso le contesto ahí me ha sido muy interesante la intervención en general de ambos pero quisiera añadir un par de conceptos que no que no se han tenido en cuenta y uno de ellos que es muy habitual en Cantabria es la reparación de bienes eclesiásticos con presupuesto de la comunidad autónoma esto por una parte y luego por la otra sobre todo habido a cuenta de que tenemos ahora un esmarministro o al menos teníamos que es muy aficionado a subvencionar a la iglesia en toda su extensión y cuando tienes un ministro de fomento que gestiona las obras públicas que dan derecho al uno y medio cultural eso es una cuantía económica enorme a la hora de facturar aquí se va a hacer una intervención con esto cuando he preguntado algunas veces que cuantías se destina por parte de ese uno y medio cultural a la iglesia a la actividad de la iglesia obras nunca ha habido respuesta pero hay dos conceptos claros en la ciudad de Santander que conozco le fueron regaladas dos iglesias dos iglesias una de ellas cerrada durante 40 años la iglesia de Cueto y otra la que dio origen al al incendio bueno la que quedándose las piedras de la mampostería inicial dio origen al nuevo trazado del ayuntamiento de Santander que es la iglesia de la inunciación la que está en la calle Santa Clara esas dos le fueron regaladas porque eran propiedad municipal y le fueron regaladas a la iglesia no hace muchos años creo que Piñeiro estaba de alcalde cuando aquello pero hay otro dato más que es interesante de conocer en Santander había una cárcel de mujeres en la calle del monte era las oblatas lo gestionaban era una propiedad importante de iglesia un patrimonio arborícola pero también el centro y todo eso fue vendido para la construcción de viviendas se construyen las viviendas pero se deja la iglesia se consigue pleitear sobre la propiedad de la iglesia que tiene que ser derribada porque en el en el proyecto la iglesia no ocupa y entonces se le permite mayor volumetría cuando esto se hace después de pleitos y pleitos se consigue la sentencia que tiene que ser derribada bien la iglesia ha sido clausurada pero no ha sido derribada porque no se pidió la ejecución de sentencia y cuando no se pide la ejecución de sentencia pues no se derriba esta es otra de las múltiples luego eso cuando se caiga el tejado que es lo que ocurrirá pues entonces llegará el ayuntamiento de Santander las buenas gentes de este pueblo y pagaremos entre todos otra vez la rehabilitación de ese tema simplemente como dato no se si queréis contestar algo yo solo me voy a decir también que las cuatro colegiatas son del evispado de hecho por eso el año pasado en San Martín de Lunes no la quisieron abrir incluso gente que tiene enterrado a sus familiares en el cementerio en el edificio Amuxo tampoco los dejaron pasar y al final fue un personal un becario un becario de la Universidad de Cantabria a saber que tipo de conciertos tiene que se pasó allí trabajando el verano mostrando a la iglesia bueno pues si queréis decir algo más y si no muchísimas gracias por haber venido Lucía muchas gracias Andrés y a vosotros seguro que este tipo de charlas tenemos que repetirlas porque si es posible con mayor con mayor bueno yo siempre he dicho y lo saben ellos y lo saben mucha gente que la principal es formación y enseñar y poco a poco va a irnos abriendo camino porque es el fin de la iglesia y sobre todo mucha gente no sabe lo que son las inmatriculaciones ni lo que hay detrás de ello y con personas con eduas sí que se puede ir conociendo muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.